¡Hola! Bienvenida a Jugando con Fuego. Hoy vamos a hacer gazpacho de melón y albahaca. Para empezar, como siempre, vamos a preparar los ingredientes que llevará nuestra receta. Primero empezamos limpiando medio melón, quitándole las pipas, cortándolo después en 3 o 4 gajos, y retirándole la piel a cada uno de estos trozos. Una vez tengamos todos los gajos del melón limpio, vamos a cortarlo en trozos de aproximadamente 3 cm, y lo vamos a reservar en un bol bastante amplio para después poder triturarlo. A continuación, repetimos la misma operación, pero esta vez con un pepino. Lo pelamos, primero le cortamos las puntas, después lo cortamos en cuartos, y cada uno de estos cuartos en trozos más pequeños para que después lo pueda coger bien la batidora. Lo reservamos también en el bol donde tenemos el melón, y ya por último nos queda nada más que cortar el apio. Lo vamos a hacer en trozos de unos 2 cm, y lo vamos a añadir también al bol donde tenemos el resto de ingredientes. Una vez que tengamos todo cortado, vamos a añadirle la hoja de un manojo de albahaca fresca. Y ya podemos empezar a triturarlo. Para triturarlo, vamos a utilizar una batidora a máxima potencia, y vamos a estar batiendo durante unos 2 o 3 minutos hasta que la mezcla coja un color verde intenso. Una vez consigamos que la mezcla esté totalmente homogénea, vamos a añadir 100 ml de aceite de oliva, 50 ml de vinagre, 1 pizca de pimienta negra, y una cucharadita de sal. Ahora volvemos a meter la batidora, pero esta vez para mezclarlo todo y que el gazpacho quede homogéneo. Bueno, pues ya lo tenemos casi todo listo. Ahora nos queda un paso que es opcional, pero que a mí particularmente siempre me gusta hacerlo, y es pasar el gazpacho por un colador chino. Así conseguiremos que la mezcla quede mucho más fina y después sea más fácil para beber. Después de pasar todo el gazpacho por el chino, vamos a dejarlo reposar una hora en la nevera. Así conseguiremos que coja mucho más sabor, además de la temperatura ideal. Mientras reposa en la nevera vamos a preparar las guarniciones que llevará por encima. Primero vamos a cortar 4 rabanitos en láminas muy finas, y a continuación vamos a cortar unas lonchas de jamón ibérico en tiritas. Y tan solo lo acompañaremos de un chorreón de aceite de oliva y unas cuantas hojitas de albahaca. Aún así, como dije en vídeos anteriores, podéis ponerle las guarniciones que más os gusten a vosotros, e incluso modificar el aliño que lleva esta receta. Espero que lo hagáis en casa y que os guste el que yo echo hoy. Aquí veis como queda, una receta muy fresca con productos de este verano que es muy fácil de hacer. Y ya sabéis, como siempre os digo, dadle a like si os ha gustado el vídeo, suscribíos a mi canal si aún no lo habéis hecho y dejadme un comentario si tenéis alguna duda. Muchas gracias, adiós.